El solecito en la ventana y un cafecito en la mañana Pero yo me siento vacío porque tú no estás en mi cama Se siente un frío en la recama, todo mi cuerpo te reclama Pero tengo un interrogante, pero sé si todavía me amas Mami, tú me llamas, cuando sientas que te entran las ganas Mami, si tú me llamas, mañana mismo yo voy pa' La Habana Mami, tú me llamas, cuando sientas que te entran las ganas Mami, si tú me llamas, mañana mismo yo voy pa' La Habana Pa' La Habana, pa' La Habana, pa' La Habana Con mi cubana, pa' vacilar y barachar contigo Y descargarte el fin de semana en La Habana Paradero en La Habana, cuatro pitanas Pa' vacilar y barachar contigo Y descargarte el fin de semana Mami, tú por lo hace falta tu vitamina Caminar en malecón y parame en la esquina Tú me subes la vitamina como medicina Cuando te subes encima Porque tú me tienes dando vueltas Si no se acepta esta propuesta Mami, tú esperando respuestas, contesta Un solecito en la ventana y un cafecito en la mañana Pero yo me siento vacío porque tú no estás en mi cama Si no se siente un frío en la recamba Todo mi cuerpo te reclama Pero tengo un interrogante Yo no sé si todavía me amas Mami, tú me llamas Cuando sientas que te entran las ganas Mami, si tú me llamas Mañana mismo yo voy pa' La Habana Mami, tú me llamas Cuando sientas que te entran las ganas Mami, si tú me llamas Mañana mismo yo voy pa' La Habana Pa' La Habana Pa' La Habana Cubana Pa' vacilar y guarachar contigo Y descargarte el fin de semana En La Habana En La Habana En La Habana En La Habana Cuatro pitanas Pa' vacilar y guarachar contigo Y descargarte el fin de semana Aquí está el cron con tremenda manana Anakio lo tremenda manana Seguimos extrañando La Habana Desde tierra nuestra americana Pa' La Habana Pa' La Habana Pa' La Habana Cubana Pa' vacilar y guarachar contigo Y descargarte el fin de semana En La Habana En La Habana En La Habana Tropicana Pa' vacilar y guarachar contigo Y descargarte el fin de semana